¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer, porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazín automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tabara Valladares. Hola amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio, donde hemos venido hablando de vehículos eléctricos, pero ya de una forma más amplia. En este cuarto segmento voy a hablar de la garantía del vehículo eléctrico. He tocado en el segmento anterior la velocidad y potencia del vehículo eléctrico, el peso del vehículo y qué es lo que desconoces que tienes que hacerle al vehículo cuando compras el vehículo eléctrico. Hay mucha gente que no sabe en realidad lo que hay que hacerle. Ahí está nuestro primer segmento que lo pueden ustedes escuchar de manera parcial. Cada 15 minutos pueden entrar ahí a nuestro canal de videos en YouTube. Pueden también entrar ustedes a través de nuestra plataforma de Carros OK en la radio. Ahí está, entran ustedes a Carros OK, está Carros OK en la radio. Si son amantes de Spotify, también a través de Spotify lo pueden ustedes escuchar porque lo tenemos integrado en nuestro sitio web a Spotify. Así que ahí tienen ustedes ya los tres segmentos. Este último segmento es fundamental saber exactamente cuál es la garantía que vamos a recibir del vehículo eléctrico. Hay que tomar en cuenta que los vehículos eléctricos no son baratos. Han sido caros, siguen siendo caros todavía hasta que en algún momento de repente se maximice más ya la venta de los vehículos que lleven. A que el vehículo pueda avanzar en el nivel de reducción de precios al máximo realmente para que estos no sean tan tan caros. Iniciaron los vehículos eléctricos más o menos con el costo más alto en la batería. Que según algunas investigaciones que se hicieron en el año 2015, el costo de la batería estaba en promedio en un 33 por ciento. Perdón, 57 por ciento. Más o menos el precio de la batería. Es decir, del precio total del vehículo, la batería tenía un poco más del 50 por ciento. Esto ha ido reduciéndose de a pocos para llegar más o menos a un 33 por ciento en España. Por ejemplo, una investigación que se hizo ya ha determinado que se lleve a ese nivel, a ese rango de precio. Luego se espera que en el 2025, que ya estamos cerca, o sea, estamos casi a año y medio de llegar al 2025. Se espera que el precio de la batería baje más o menos a un 20 por ciento. Y esto va a ser determinante para impulsar más la venta de los vehículos eléctricos, que obviamente está ligado a ciertos apoyos gubernamentales que tienen que seguir generándose para que el consumidor final pueda acceder a un vehículo que todavía sigue siendo caro. Pero para esto hay incentivos que los estados, los países tienen que empezar, que continuar haciéndolo para que no se caiga la venta, como ha ocurrido, por ejemplo, en Europa y en algunos en algunos países de Europa, donde se eliminó el apoyo gubernamental y se cayó la venta de los vehículos. Realmente la venta de los vehículos eléctricos, porque es necesario que el vehículo eléctrico se pueda pueda tener un subsidio o un apoyo gubernamental. Bien, entonces, fíjense ustedes que si el vehículo eléctrico logra bajar de precio, sobre todo la batería, va a ser mucho más accesible también la compra. Se va a poder dinamizar más la venta, la comercialización va a ser más dinámica. Y esto va a llevar a que los vehículos también mejoren en sus garantías, porque la garantía del vehículo eléctrico era o es era similar a la que se entregaba para los vehículos convencionales que arrancaron con dos años de garantía. Lo toqué en el primer segmento, me parece, para los vehículos eléctricos convencionales, arrancaron con dos años de garantía o 50 o 60 mil kilómetros, lo primero que ocurriese. Luego subieron a tres años de garantía, migró a 100 mil kilómetros la garantía, repito, lo primero que ocurriera. Y pasaron en algunos casos ya a cinco años las garantías y se fue incrementando la garantía hacia más o menos 150 mil kilómetros. En algunos casos hay marcas que se fueron hasta siete años de garantía y de esa forma buscaban mejorar la participación de sus mercados. Dándole una mayor confiabilidad a las personas y obviamente también reteniéndonos a los consumidores dentro de sus talleres por más tiempo. En el caso de los vehículos eléctricos es igual, era igual de dos años. Sin embargo, en Europa, en España específicamente, desde enero del 2022, ya prácticamente por ley la garantía es de tres años. Tres años de garantía se entrega en España. En el caso de las baterías, las baterías tienen una garantía de ocho años dependiendo prácticamente de casi ya prácticamente todas las marcas. Las garantías se han ido hacia ocho años o 160 mil kilómetros, lo que es prácticamente en este caso el 70% de la capacidad de carga de todos los vehículos eléctricos. Pero en este caso ya hay algunos vehículos, por ejemplo, que cubre solamente para los casos de los vehículos, los Smart, los vehículos más pequeños, hay un máximo de 100 mil kilómetros de garantía. Solamente 100 mil kilómetros, en los otros casos de vehículos más grandes, la garantía son 160 mil kilómetros. Pero, por ejemplo, hay casos como compañías, como algunas otras compañías que se han ido a 120 mil kilómetros, otras que han subido a 150 mil kilómetros. En el caso de Dacia, por ejemplo, Dacia no viene a Perú, Dacia está en Europa, 120 mil kilómetros de garantía. MG, que es MG o Mori Garage, es 150 mil kilómetros. Kia, en Europa, en España, ofrecía siete años de garantía o 150 mil kilómetros. Tanto para lo que corresponde a todos los componentes del vehículo como para la misma batería. En el caso de los vehículos de Tesla, por ejemplo, que Tesla es el que impulsó la comercialización mucho más intensiva o más intensa de la electrificación vehicular. Tesla entregaba, por ejemplo, kilometrajes ilimitados para las versiones de S y para las versiones X. Los Tesla S y los Tesla X tenían kilometraje ilimitado. Sin embargo, ese kilometraje ilimitado desapareció, cambió la marca, lo modificó para solamente entregar 240 mil kilómetros para esas versiones. Pero en el caso de Lexus, por ejemplo, Lexus sí se ha ido en el caso de su primer vehículo eléctrico, una una la UX 300 e ese vehículo 100 por ciento eléctrico que le asegura la marca 70 por ciento de la capacidad de su batería con una garantía superior prácticamente a todo lo que entre en el mercado. 10 años de garantía como en este caso para imponerse prácticamente en toda la industria y es lo más importante que desarrolla en este caso en tema de garantías. Lexus que forma parte de Lexus que forma parte del grupo. Lexus es la marca de lujo de Toyota que se asentó en Estados Unidos para competir muy fuerte en ese mercado, un mercado pues de de tres de algo de 350 millones de habitantes, un mercado muy grande realmente, no? Entonces ahí, por ejemplo, Lexus ya ofrece un millón de kilómetros de garantía para esta versión, la UX 300i. En California ya las normativas medioambientales para el caso de la movilidad eléctrica con la finalidad de dinamizarla hay establecido una ley que obligue a ofrecer garantía de 15 años. Es muy importante, por ejemplo, que a través de una ley se establezca que la garantía suba 15 años. Obliga que la industria migre a un sistema mucho más interesante, mucho más conveniente para el propietario del vehículo eléctrico. 15 años de garantía realmente supera prácticamente a todos. En el caso de Lexus que solamente entregaba o entrega 10 años de garantía o un millón de kilómetros. Ya en el caso de California se va la garantía a 15 años, pero no llega al millón de kilómetros como en este caso para los 10 años que entrega Lexus para el UX 300i. En este caso solamente la garantía llega hasta 240 mil kilómetros, que es lo mismo decir 150 mil millas. En este caso cubre prácticamente el 80% de la capacidad de la batería de todos los vehículos eléctricos que se vendan a partir del año 2026. Así que ahí está esa norma, esa ley en California, pero que se aplicará a partir del año 2026. Esto también se está estudiando para que se establezca en Japón, para que se establezca en China y para que se establezca en Europa. Una garantía de este tipo implica un cambio total en el tema de la electrificación vehicular eléctrica. La electrificación vehicular para que los vehículos eléctricos sientan, los clientes, los usuarios sientan que existe una confianza total de adquirirlos. Para que la confianza se implante prácticamente como algo que le dice al cliente, le dice compras este vehículo y estás seguro de que no te va a pasar nada. Te doy garantía de 15 años, te doy garantía de un millón de kilómetros. Un millón de kilómetros, imagínense ustedes, es prácticamente toda la vida útil del carro. No se va, no se va a mal, ahora aquí un millón de kilómetros es realmente impresionante lo que está entregando en este caso la marca de lujo de Toyota Lexus. Que por ejemplo, si eso lo dividimos entre los 15 mil kilómetros que se recorre en Perú, en realidad llevaría pues a 66 años, casi 66.66 años si se recorre 15 kilómetros anuales en Perú. Hay mucha gente obviamente que conduce el vehículo para taxi, pero un Lexus pues no lo van a meter al taxi, ¿no? Salvo que vivan pues en zonas que la gente exige que le pongan un taxi pues de última generación que la persona puede pagar. Piden una limusina, pueden pedir un vehículo de este tipo y ahí el recorrido obviamente se va a extender y ya no van a llegar a los 66 años, que es la media de recorrido que se realiza en Perú. Fíjense ustedes cuál es el avance realmente de la industria que va a permitir que esto llegue a, si se dinamiza, llega a mejorar la competitividad también. Porque quien mejore en cantidad de años la garantía va a tener que ser copiado pues para no quedarse atrás, van a tener que ir avanzando. En Perú, por ejemplo, la industria arrancó entregando garantía de dos años, subieron a tres años, cinco años, siete años, kilometrajes ilimitados en algunos casos hasta cierto tiempo y en algunos otros casos, por ejemplo, ya ni siquiera cobran los mantenimientos hasta cierto kilometraje. Y la industria que compite, las marcas que compiten, han tenido que alinearse para no perder mercado, no perder participación de mercado. Por lo tanto, si se establece que sea 15 años la garantía de un vehículo eléctrico, que se establece a partir del año 2026 desde California, entonces esto va a llevar a que el mercado se haga más competitivo. La industria va a ir buscando mejorar, innovar para dar el salto tecnológico que le lleve a posicionarse mucho mejor. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de China, que ha avanzado muy fuerte en la electrificación vehicular, que domina la producción, que domina la venta a nivel de todo el mundo, ha superado por completo a Tesla. En el caso de BYD, BYD es el líder en la industria automotriz eléctrica y esto va a llevar también a que la industria china mejore mucho más su calidad porque ahí está el problema de la masificación de los vehículos chinos. Los vehículos chinos han crecido, están saliendo a hacerse del mercado global, a capturar todo el mercado global con los vehículos a combustión, pero el problema del vehículo chino es la calidad todavía. Hay marcas que todavía, si bien es cierto, han avanzado su curva de aprendizaje, ha ido avanzando tecnológicamente, poco a poco ha ido mejorando. Todavía hay marcas que no están alineadas con ese nivel tecnológico y con ese nivel de calidad que poco a poco va a ir mejorando. Se establece que una batería debe llegar o debe lograr unos 3.000 ciclos de carga en un nivel de eficiencia elevada. Por eso es que se ofrece 8 años de garantía porque se estima que en los 8 años de garantía que se entrega por una batería, estos ciclos de carga van a generarse, pues esos 3.000 ciclos de carga se van a generar. Por eso es que la industria hace todo el estudio respectivo y dice ¡Ah! Entregamos esta cantidad de garantía para este tipo de baterías dependiendo si las recargas son lentas o ultra rápidas, dependiendo de la temperatura ambiental o el límite de la carga que tiene, porque hay gente que de repente le baja por completo la batería y ahí va a tener que hacer un esfuerzo mayor. No, porque lo importante es mantenerlas por llegarlas a rellenar, pero teniendo como máximo que se ubiquen casi siempre por debajo del 20%, que no se agoten por completo para que la batería tenga un nivel de recuperación más rápida. Los espero en la próxima semana para seguir hablando más de vehículos, para que tengan ustedes conocimiento de lo que pasa en el sector automotriz global. Ahí está Carlos OK. Suscríbanse a nuestro canal de videos. Suscríbanse ustedes también a nuestra zona de la comunidad. Intégrese en nuestro grupo. Denle like, denle me gusta a todos estos programas y compartan nuestro contenido. Suscríbanse a nuestro canal de videos en YouTube porque necesitamos de sus suscripciones. Nos espero la siguiente semana.